Muy buenas a todos, sean bienvenidos a otro nuevo videito del canal, vamos con Bad Boys de 2003, let's go Let's go de una, Colombia Es del año del señor de los anillos, hay un señor de los anillos que también es de 2003 Si mal no me equivoco, seguro Vamos a ver si supera el señor de los anillos Obviamente Michael Bay igualito, pensé que iba a ser otro director ¿Quién es Michael Bay? El que hizo Armageddon, el que hizo Transformers, el que hizo Tortugas Ninjas Cada rato te repito lo mismo Siempre me dicen que es Michael Bay El de Sena Lenta creo que es Si, ahí está Uy, las drogas Ay Están traficando como... Uy, con ataúd Uy, si ya se pasan, los muertos los dejan descansar Si No, son ataúd vacíos Ah Ah Pero igual los respetan Ya, todo controlado Todo controlado Miami Miami Este debe ser el jefe 150 millones de dólares y la droga viene en camino Va a ser un buen día 25 grados norte, 84 grados oeste Lo van a pasar por la frontera Esas son las drogas ¿Te duele? ¿Qué está pasando Fabi? ¿Te duele que botan las drogas? No No Me imaginé que había cuerpo ahí No, no Ahí están las drogas A Fabián le duele, creo que le botan las drogas Vamos Él las quiere para él Claro Y los otros buzos Van a sacarla por el... por abajo nomás, para que no se den cuenta Está bien Sí Quieres ver su arma Sí ¿Qué? ¡Bang! ¡Bang! ¡Cuidado! ¡Ay! Casi se... ¡Es loco! ¡Es loco! Un par de burras Los infrarrojos detectan vida en el agua Aquí en cemental C-14 de la Fuerza Aérea costera Contactamos un objeto en movimiento con dirección 350 hacia el sur de Florida Capitán, la Fuerza Aérea detectó un objeto acercándose rápido Habla el valent de la guardia costera Solicitamos información de su destino La vía aprueba, habla la guardia costera Decepción en 180, 10 y 15 nudos Háganlo Procedan El helicóptero ¡Autoritado! ¡Ya! ¡Ya! Procedemos, procedemos Procedemos el procedimiento Informo en su destino y cargamento Ya viene Unidad 6-0-0-3 Perdimos contacto visual con el blanco ¡Cambio! Capitán, los perdimos ¿Solamente se taparon? No, creo que es un tipo de... ¿La tela? Sí, un tipo de tela que... No sé, para no salir de radar o una cosa así No creo que sea cualquier cosa Ok Uy, ya... Ahí está... Desde el 9-11 Tenemos alta tecnología sobre el agua Pero los narcos sumergen la droga Sabemos que un cargamento récord de éxtasis llegará esta noche Y queremos saber quién la envía Espero que en unas horas tengamos la respuesta Atacaremos desde 3 puntos con el equipo acuático, los vehículos de tierra y soldados a pie No podemos actuar hasta que los agentes identifiquen la droga y nos avisen Si no llaman, retrocedemos Esta gente que enfrentamos tiene muchas armas y odia a la ley Así que abra bien los ojos Bravo en posición Ya había todo un plan para atraparlos Esto bien creo que nadie los buscaba Atención, van a soltarles Tengo reflejos Tengo reflejos No veo un carajo Hermanos Acérquense Esta secta Hola ¿Por qué no me dijiste que había reunión? ¿Qué más da? Quédatela yo me largo Carajo Poder blanco Poder blanco Poder blanco Poder blanco Policía de mayord. Hele 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 Hay filtración, ¿no? ¡No den un paso! ¡Líder Alfa, ¿qué pasa? Solo hay estática. Solo estática, los radios están jodidos. ¡Mucha risa! ¡Mucha risa! Mike, ¿dónde están? ¡Uy! ¡Detengo, negro! ¡Hala, no! ¡Oh! Parece que acaba de surgir un imprevisto. ¡No vas a disparar, negro! Solo porque tienes a mi compañero, ¿crees que no te voy a volar los sesos por todas partes? ¡Eso es exacto! Lo que no entiendes es que mi compañero vino preparado para morir. ¡¿Qué?! ¡No! ¡No! ¿Por qué querías hacer algo así? ¿Te acuerdas que ellos decían eso? ¡Ah! ¡Puedes bajar el arma y decirme quién te envió la droga y tal vez solo te disparen el hombro! ¡Ove! ¡Puedes seguir de payaso para que te plante uno en la cara! ¡Siempre la de policía, bueno o malo! ¡Ajá! ¡Para tranquilizar los ánimos! ¡Esa es la nueva porquería espiritual de mi compañero! ¡Pero yo prefiero matar malnacidos! ¡Al! ¡Oye, que es adicto! ¡No veo a los agentes! ¡Mike siempre hace la del malo! ¡Ah! ¡Mike! ¡Me está apuntando a la cabeza! ¡Dejará de hacerlo si le atravieso el ojo de lado a lado! ¡Es un maldito negro! ¡Era eso necesario, señor! ¡Lo ven! ¡Lo insultas por ser policía y por ser negro! ¡Le voy a hacer un sencillo! ¡Tá que lo distrae, eh! ¡Estoy calmado! ¡Eh! ¡Creo! ¡Estoy demasiado especial para estas desubideces! ¡Todo el mundo deje de moverse! ¡Todos dejen de moverse! ¡No podemos dejarlos ir! ¡Pero esto se resolverá en la corte! ¡Tenemos derechos! ¿Por qué no ejerces tu derecho a cerrar el hocico? Señores, voy a advertirles una cosa. ¡Es lo máximo que puedo hacer por ustedes! ¿Ok? ¡Está loco! ¡Tiene tres segundos para bajar el arma! ¡Tiene problemas graves de temperamento! ¡Es adicto a la violencia! ¡Su droga es disparar esa maldita arma! ¡Oh, Mike, no! ¡Atrás! ¡Uy! ¡Ay! ¡Oh! ¡Esto es Tamagori, ¿no? El anterior no salió tan explícito las muertes. El ataque se lo queda. Piense que está hecho leyenda. ¡Jajaja! ¡Marcus! ¡No, Marcus! ¡Diosito! ¡Mira esa pondería, papá! ¡Ay, no! ¡No! ¡Jajaja! ¡Qué! ¡Su poto, güey! ¡Ah! ¡Pero igual le salvó la vida, eh! ¡Pero! ¡Pero... ¡Y no atrás! ¡No, no! ¡Su nalga! ¡Eh! ¡Sí, quedó bien nalgado el Marcus! ¡Qué cabeza! Al otro toque le duele el poto ¿No se puede sembrar por atrás? ¿Qué? ¿Fui yo? Sí, sí, disparé varios tiros Disparé muchos tiros Pero de verdad no quería dispararte en las nalgas Es más, ni siquiera sé si fui yo Pero en la madre ¿De verdad alguien te vio en las nalgas? Dímelo a ti, válgame ¿Cómo se siente? Siento que se me está quemando Oye Mike, ¿y si le das un beso? ¿Se sentirá mejor? Sí, imagina que no estamos Ah, siguen ellos Ah, solamente atrapar un poquitito Claro Anoche la policía arrestó a mis mulas ¿Quién de este montón de monos puede decirme? ¿Cómo supieron dónde interceptar a John y Tapia? Ya hablen Primos Tienen suerte de que no hayan encontrado mi droga en el Dixie 7 Cambien el horario del bote No podemos cambiarlo Hay un embarque el jueves Háganlo luego Que se vuelvan locos A diferencia de ti Mi padre no me dejó Vive comienzo, ya lo sé Ok Yo sí vivo en el mundo real, Mike No vivo de la adrenalina Siempre es lo mismo contigo Ahora, sí Disculpa, te disparé, ¿de acuerdo? Pero no estarías en este mundo Si no hubiera empezado a disparar Así que no sé por qué estar tan allá No, me iban a matar No estoy airado Estás muy airado No, no estoy airado Estás airado ¿Quieres decirlo? No estoy airado ¿Cuánto repite? Estás airado Estás sacando un riquicio Es como Como una mosca en una parrillada No deja de estar fregándome Bien Quiero que digas Estoy airado ¿De acuerdo? ¿Canalizamos? Primera vez que escucho la palabra Airado Como que tiene ira No sé de qué chingados está hablando Claro que sabes De qué chingados estoy hablando No eres el que necesita terapia Ya fui a mi terapia ¿Cuándo? El capitán me llevó Cuando disparé en el aeropuerto ¿Qué? Uy Uy ¿Qué? 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 Se metió con él Amándome a mí Eso suena como de grupo de ayuda De acuerdo Tal vez fui a una o dos sesiones Cusa Cusa Un montón de hombres Acariciándose Y diciendo Que se amo Eso es una No veo Fállese Es su lógica Es su lógica No veo Fállese Es su lógica Uy Viva el éxtasis Uy Ya Uy Se nota que tanto mejor En banda sumora ¿Eh? Y en musiquita Sí Es que la primera No se escuchaba tan bien No sé Con el tema del audio Las drogas Con el contra Los drogas No le lo veo Que está sacando Todo de proporción El trasero No está proporcionado Mike ¿Ok? Me falta un gran pedazo Solo es un fragmento ¿Sabes, Marcus? Esta tensión Que estás trayendo A la relación No será sana Para nosotros ¿Cómo estar así? Tal vez no haya A la larga Como digas Está yendo al loquero Icevic Lowry Hola, hermano ¿Dos bolsas? Me avergonzaste Enfrente de mi equipo Espera, hermano No, no, no Espera, espera Espera Más vale que te encomiendes A quien quiera Que te encomiendes Porque tienes 24 horas Para encontrar el éxtasis Antes que yo a ti Ah, la sobredosis Por favor, señor Tapia No sé cómo rayos Se enteraron Es una situación delicada Para los dos ¿No lo creen? Ya les dije Que los tengo vigilados Alex, mira, mira Tomo una sobredosis Lo siento, señor Tapia Tengo que colgar Pero si solamente Se metió una Pues Está fuerte Para mí que está muy fuerte Esa droga Solo solamente se metió una Mira como basura Lo van a botar Solo solamente se metió Una pastilla Pues Ah, la vida Por eso no se droguen Amigos Tiene buena música Debe ser súper Ser joven Sotera Y vivir en Nueva York Seguramente Hay muchos galanes Igual que en el sexo Y la ciudad Teresa, cárcel al maldito cable Todo lo que aprende De las series Algo así Trabajo para la DEA Pero solo me dan papeles Nada excitante Pues ahí estás muy bien Así no me preocuparé De que mi hermanita Me le encuentra el crimen ¿De acuerdo? Oh, ella no salió Bien James, trae mi desarmador Esta porquería ¿Estás bien? Su erica está bien Aunque Le afectó otras cosas Ah, pero si quiere Mamá No, no, no Mamá es la que tiene trenzas Ah, la otra está más bonita Ella Es sorbana No estoy tan dañado Después hablaremos Pero la primera No mencionaron nada De su hermana Hasta no me acuerdo Es medicinal La conseguí en una tienda De maternidad Las embarazadas las usan Pones un cachete aquí Y libera la presión Del otro cachete Es para ti, perro Qué lindo Oye, hermano Es que anoche Vi algo diferente En tus ojos Acabo de tener Una epifanía ¿Sí? Me di cuenta Que eres un enigma Sí, de acuerdo Dios te envió Para probarme ¿Y qué crees? No podrás conmigo, Mike No Usa Uy, la va a ver Uy, ya le he hecho el ojo Creo Uy, ya me he hecho rápido No juegues con la pelota En la casa Uy, una Qué buena casa se compró Es que lo sentieron También, pues No juegues con la pelota Hola, linda Eh, oh, oh, oh ¿Qué? Ah Oye, tranquila Tranquila Uy, ¿cómo? Ah, ok, ok Ya entiendo ¿Le dijiste a Marcus Lo de Nueva York? Ah ¿Sabes sobre Nueva York? ¿Le dijiste de nosotros? Estuve con otra ¿En serio? ¿Qué es lo con la terapeuta? Tengo hace como un mes Ajá Mike, es tan dulce Tan dulce que te pudren los dientes ¿Ya se lo dijiste? Bebé Luego, sí Luego Tienes que decirle que van a transferirte Y que ya no serán compañeros Teresa, tengo que buscar el momento Marcus no está muy contento conmigo ahora Mike No, no, no Si te digo que es de cara cortada Aún renquea En serio Tenemos que darle un tiempo Para que se cubra del trasero Nos gustamos ¿Cuál es el problema? Es una tontería Y él es un bobo No, no, no Espera, espera Permíteme a mí Yo se lo digo Pienso decírselo ¿Cómo no voy a decirle a tu hermano? No, metase con la hermana Ah Mike, es mi hermano ¿Ok? Sé valiente No tengas miedo No No Nunca dije que tenía miedo Esos no son de brodas Algo le pasa a tu hermano ¿Qué? Mike ¿Estuviste en Nueva York ¿El perro? Sí Lo puso nervioso ¿Recuerdas lo que fue a hacer? ¿Lo recuerdas? No ¿Qué? ¿Qué hizo? ¿Qué? ¿Qué ha picado? No Eso sería colosal Sí Sí Bueno, yo y Marcos ¿Quieres Enseñarle algo? Sí Porque vine de vacaciones Estoy en un fabuloso hotel La vista, la piscina No lo puedes creer ¿Quién es una piscina aquí? Esa no es una piscina Con un perro adentro Oh Enorme forrado de plástico azul Papi, ¿qué no tenía piscinas de calidad Cuando la compraste? Esa piscina Costó 3.900 dólares Ok, ¿cuánto costan las piscinas? Pensamos que nada más Tengo que irme Gusto en verte Mike Nosotros ni siquiera tenemos la chiquita ¿Qué somos entonces nosotros? Adiós, Gallo Creí que estabas de vacaciones Gracias por acompañarnos, Mike Oye, pasar tiempo juntos Fortaleza en las relaciones ¿Puedo hablar contigo en mi estúpida piscina? ¿Qué pasa, perro? Esa pichocra Siempre tienes que tomar las riendas, Mike ¿De qué estás hablando? Esta es mi familia, Mike ¿Ok? ¿De qué me refugio de paz? ¿Estás tomando medicina? ¿Estás tomando medicina para eso? ¿Qué hice? Olvídalo Olvídalo ¿Qué hice? Mason, tráelo ¿Eh? ¡No! ¡No! ¡Gala! La piscina de casi 4.000 dólares Bueno, 3.900 dólares ¡Uy! ¿Es una piscina? Del costado tienen una playa ¿Es cierto, no? Sí Pues bueno, es peligroso a veces estar ahí ¡3.900 dólares! ¡No te vale que sea cierto esta vez! Ya sé, Cate, precioso El Ice Pink dice que la banda de los haitianos está a la mitad de una operación Es como los bungalows, pero dicen, ¿para qué tienen piscina también? Hay gente que... Hay gente como yo, que no se meta a la playa Yo prefiero mil veces en una piscina Prefiero una piscina Ahí con niños flotando Alerta, agentes Suerte 1-0-5 Ya están aquí Tengo buen campo visual Tenemos la imagen Entraron ¿Qué pasó? Uy... 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 ¿En el tercero? No, no, la hermana de Marcos Marcos, sí Ah... Uy, ¿qué? De cualquier manera soy un ser humano de esos Sibaritas ¿Entiendes de ballet? Tres de mis primas bailan en el famoso Teatro Bolshoe de Moscú Me gusta el hip hop ¿Y qué más? Te di cinco mil Me diste cuatro mil novecientos Te di cinco mil Cuatro mil novecientos Cinco mil Cuéntalo, si quieres joderme con eso de nuevo, búsquete un tronco Ok ¿Cuánto, Mike? Tres Hay dinero por todas partes ¡Recógelo! Queremos cambiar un poco más de tres millones de dólares ¿De acuerdo? ¿Cuántos trabajos hiciste con mis amigos de nueve años? Estoy mirando todo Es obvio que te he filtrado ¿Cómo trabajes conmigo tendrá consecuencias para muchas personas? Ustedes me buscaron, no fue al revés Quieren que cambie billetes chicos y los entregue a una tercera persona E imagino que querrá su dinero a tiempo Si no, es tu trasero, no el mío ¡Uh! Tiene cargato la chica Ajá Cuando dijo que era de la DEA Pensé que iba a ser algo, no sé, más normal No tanto así de que necesariamente se comunicaba con los narcos El interesado toma su millón en estos cinco portafolios Espero no ir muy rápido Me perdí De los tres millones que cambia billetes grandes Tú te llevas dos millones en dinero limpio Menos nuestra comisión Trescientos mil dólares Yo le entregaré esto a tu contacto Alexis ¿Qué? Slico mucho de nos De nos Riscamos de que nos debemos dejar más ¿Qué es lo que dice? Llamaremos A la red de Para el Es empresario como nosotros Sí Llámalo Hazlo Adelante El camión se aleja Vamos a seguirlo Hay que seguirlo No pierdan al camión ¿Y estos? Uy, estos quieren robar toda la money Ala, no Ya se están moviendo Parece que hay espectijo, la verdad Me pregunto a quién estarán perjudicando ahora Es justo está su hermana ahí Su hermana me hace recordar un poco a la A la cata La catalina Alcón 1, ¿lo ves dando la vuelta? Aguarda No quiero que nos vean y nos descubran Son una banda de piratas Se roban lo que encuentran Camioneta negra, las dicen Por favor Estaciónate arriba Roberto, ahora va hacia ti Lo tengo Aquí Alcón 1, ahora está subiendo Atención, ahora estoy viendo un auto anaranjado Parece que lleva tres ocupantes negros Está fuera de nuestra visión Súbala Tenemos tres espectros no identificados Cuando se van Cuando se den cuenta Acaban de bajar tres hombres en el auto Nos están moviendo Alerta, vándase aquí Atención, ahora está subiendo un auto anaranjado Se fue de todo el carajo Se fue de todo el carajo Se fue de todo el carajo ¡Ay! ¡Ay, qué feo de Dios! ¡Uy, tremendo la hermana, bro! No parecía tanto así... ¡Por la cera, la cera! ¡Cíntese, quíntese! Eh... ¡Hala, me siento en San Andreas! ¡Mira, dos balazos le metió al llantazo! ¡Uy! ¡Policía! ¡Algo, ahora! ¡Decen el auto! ¡Policía, al paro! ¡Policía, al paro! ¡Policía, al paro! ¡Hace rato! ¡Pero era obvio que no iban a parar! Siempre el protocolo ¡Metralletas, escopitas! Estos han ido bien armados todos los dientes ¡Uy, ya! Pensé que iba a sacar la pistolita Tremenda metralleta ¡No! ¡No! ¡Ya fui un bug! ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Ya valieron madres! ¡Ya valieron madres! ¡Ehh! ¡No, no, no! ¡Cuántas! ¿Qué? ¡Eeeeh! ¡Ahhh! ¡Fua! ¿A todos? ¡Ahora saca tu placa! ¡Hala! ¡Uy! ¡Qué pasa! ¡Así no era la primera! ¡Ah! ¡Faltó el Robo Marley! ¡Mmm! ¿No me asustó bien? Ese mai parece que está en contra extraño ¿No? ¡Vuérvate! ¡Vuérvate! Parece que están acá al duty ¡Uy! Él fue policía ¡Necesitamos refuerzos! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Ajá! ¡Ya! ¡Já! 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 No, ya, con ese es mi caso. Ese falta. Ese es el más peligroso, ¿no? ¡Hola, gente! Ya aparece Brasil. ¡Acelera! 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 ¡Qué rico suena este Ferrari! ¡Ay, me relaja ese sonido! ¿En el carro? Ya, ya me voy a ir a comprar un Ferrari, ya. Los ferrapios son curiosos. Ni la llanta nos alcanza. Sí, esto sí que va a doler. No, él fue Ferrari. ¡Ay, no! Él se dejaron nomás 20.000 dólares. ¡Ay, no! ¡Oh, no! ¡Oye, cómo vas a seguir por adentro, pues! ¡Llaman dos veces ya! Está a una ese Marcos ¿Cómo va a disparar a él? ¿Qué se pasó? ¿Y los carros? Son policías de adorno ¡Esto está de la fregada! ¡Sí! ¡Pues se va a poner peor! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay! ¡No creo que se atrevan a hacerlo! ¡Claro que sí! ¡No! 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 ¡Iselto! ¡Arrojan coches! ¡No estoy ciego! ¡Jajaja! ¡No! ¡Oye! ¡Solo quería ayudar, ¿ok? ¿Deberas me quieres ayudar, Marcus? ¡Entonces por qué no cierras la boca y me dejas conducir! ¡Jajaja! 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 Hay momentos donde se estresa a Marcos ¡Sí! ¡Por favor, Marcus! ¡Deja de gritar como loca! Para el instante Uy, hay otro carro Uy, se le fue la galleta No he bajado ni un poco la velocidad, eh ¡Hala! ¡Auy! ¡No pasó por encima! ¡Casi me cae en la cabeza! Uy, qué peligroso Qué rico corre ese Ferdani ¡El bote! ¡El bote! Uy, pero los policías Imagino que saltó, ¿no? No nos vi Los saludí Nos vemos en el punto de encuentro convenido Entendido, procedan al 432 Allá está ¿Qué carajos sucede? ¿Qué carajos sucede, Sid? Luces bien tu escritorio Vengan, estoy en confianza Y alejen a sus perros La rea me está vigilando Y no quiero que me descubran Te salvamos la vida Eso se los agradezco Pero no el que me hayan seguido hasta aquí Para echar a perder un caso Que me costó 5 meses planear Ahora ocultas cosas, ¿eh? Ahora haces eso, ¿sí? ¿Qué querías que hiciera? No, 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 al diablo, Mike Está mal Relájate ¿Si da droga en ese camión? Dinero ¿Hacia dónde va? No te lo diré ¿Por qué no? Porque tengo una carrera Y si quiero conservarla Hay que seguir las reglas ¿Eso qué significa? Que me ordenaron Que bajo ninguna circunstancia Le diera información a la policía Porque tienen demasiadas fugas ¿Ah? ¿Con que solo soy la policía? Olvidas que soy tu hermano mayor, ¿eh? ¿Sabes qué, Sid? Lo que hiciste fue irresponsable Fue estúpido Y fue peligroso ¿Ok? Se lo diré a mamá ¿Ok? Te aseguro que te salió ¿Qué? Se lo voy a decir a mi mamá Se ve su trabajo ¿Qué? Uy, pero todo lo que ha pasado Casi la mata Sí, sí Ah, está bien Ah, es primera vez Ni bien que le disparó No parecía primera vez Gracias ¿Crees que te vas a librar así de fácil? Llevas cinco meses con esto ¿Por qué no me lo dijiste, Nueva York? ¿Y qué habrías dicho? Te hubiera dicho que este trabajo es muy peligroso ¿Me entiendes? Que es peligroso Y que si algo te pasaba Es por eso que no dije nada Uy, los mafiosos Alguien te está robando Eh Sí La entrega Me tengo que ir Ah, me entrega Gracias Otra cosita, ¿no? A comparación de la primerita, la blancona que teníamos que proteger Esa señora disparaba nada Era la Megan Fox de la primera película Y gritaba Sí Sí Uy, lo que se viene ¿Cuál es su reseña? Es el mismo ¿Para qué? Los contrataron Yo se los diré T N T División táctica antinarcóticos La clave Táctica Mostrar discreción Y sutileza Al hacer una tarea Acabo de destruir un puro carros Mira Sutilmente hubieron explosiones 22 autos Y un bote Desechos Wow ¿Cómo hundieron un bote? Pero no fueron ellos Se lo estaban tirando Oye, pero Que todos se lo van a curar a ellos Güey Güza 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 Bien, lo positivo Es que no murió ningún policía Lo negativo es que tengo Al comisionado de policía Tal metido en mi trasero Que si escupe Me sale saliva por la boca Pero Sí Yo sé que Si Concepción de una historia Y ¿Cuál es la suya? Bueno, yo estaba en una parrillada familiar Nos informaron que los OE Pounders Le iban a robar dinero o drogas A un hombre X Muy importante Así llaman a los proveedores de éxtasis Marcos, yo sé cómo los llaman Por eso Por eso soy capitán Fue cool No pueden contar lo de la hermana No otro Ah, ok ¿Qué me dicen del dinero? Tampoco No Capitán Yo estaba en una parrillada No lo sabemos Pero vamos a averiguar Y me estallaron Me estallaron Para nada No lo hicimos todo No ganaron nada No ganaron nada No ganaron nada Ahí está la DEA Y ahí Eh, mire La DEA Sin consultarme Es la DEA Mire bien Mierda Carajo Capitán No Recuerde esos puntos de presión ¿Cómo está? ¿Cómo está? Gusa 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 ¿Qué? Ese es un maldito robo desgraciado Solo fue el tablero Mejor no No, 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 no Si te pagaré Si, alguien va ahora en camino con el pago Capitán ¿Sería posible que disputamos un posible reembolso para...? El departamento no cubre bienes personales Para eso hay autos patrulla Y bien ¿Qué hacemos? Los OE Pounders habían exactamente Donde se haría la entrega Así que saben dónde está el dinero Si encontramos el dinero Encontramos al hombre X Estoy harto de juegos ¿De acuerdo? Hay tres policías En estado crítico Los chicos están muriendo en mis calles Por esa porquería No toleraré que Esos animales Invadan mi ciudad ¿Me entienden? Quiero que hagan lo necesario Lo que tengan que hacer Lo que sea Pero háganlo ya Uy ya Lo que sé Alá Se están comiendo dinero No 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 lo va a creer jefe Pero esa negra La que trabaja para los rusos Es una maldita demente lunática Salvó su dinero Mató a unos haitianos Y llevó el dinero Al segundo punto de encuentro Además Roberto Tremendo Tremendo Tanta maldita seguridad Sobre el agua Y en el cielo Que las ratas Se comen mi dinero Antes que puedan enviarla a Cuba ¿Lo ven? Ya no puedo llevar mi dinero Al otro lado de la ciudad Sin salir en las noticias Dime 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 Ah ¿Debo preocuparme? No jefe Ya cierra la boca Intentan joder mis cargamentos Aquí en Miami Y yo soy el dueño De esta ciudad ¿Entienden? Esta es mi ciudad Papi, papi Rosa Rosa mi niña Rosa, rosa, rosa Rosa No a su claro Rosa o rosa La señora de la tienda Dijo que parecía modelo Uy no Uy Uy no Que tu madre sea la prima De mi madre Ignora Robert Es un borraco Se no lo hubieran matado Por reírse Que Cepturas asquerosas Tú eres Como un ángel ¿Qué piensas Carlos? Sí, claro Tremendo ángel Oye Habla bien Enfrente de mi pequeño bombón O te voy a cortar las bolas Pequeño bombón Más menos 2 mil 2 mil 2 mil 2 mil 2 mil Todo el mundo merece algo de dignidad ¿Qué hay de mi dignidad? El desgraciado no tendrá rótula Y yo estaré en una bolsa Qué triste ¿Qué es lo triste? Tus conflictos de autocontrol No son tu culpa ¿Qué rayos estás queriendo decir? Tu madre seguramente te quitó las tetas Cuando eras bebé Entonces creziste temeroso Flaco y desnutrido Te dieron tu arma Tu camiseta ajustada Y para compensarlo Te convertiste en un rudo inseguro Esta es la última vez Que te atreves A hablar de las tetas de mi madre Ni siquiera te las imagines Pensé que iba a decir otra cosa Lo único que escuchaste fue tetas Pero como sin dindas, ¿no? No puedes seguir reprimiendo Mi crecimiento espiritual Pues tendrás que reprimir las tetas de mi madre De tu psicoanálisis Espera que se dé cuenta lo de su hermana Hay una gallina Si supieran que esas gallinas Van a terminar en la parrilla En el primer lugar de la lista negra Solo había dos pinches bolsas Ah, mis hermanos Haitiano rubio con risos ¿Dónde está? El espanto Él no es nada barato Tú Y tú Tienen que hacer algo por mí No juegues al gángster conmigo, Ice Eso está haciendo Deberíamos ¿Quieres que le... Sí Mi compañero y yo estamos en el equipo de baile ritual del departamento Tenemos una rutina que ganó en los concursos locales Y queremos ir al nacional ¿Quieres mostrarle parte de la rutina? Claro Viene Eso es, calienta las rodillas No te las lastimes Fíjate en esto En verdad es excelente Es excelente Muévelo, muévelo ¿Cómo? Uy, ya ¡Ah! ¡No! ¿Qué le hacen a mi tienda? ¡Mire este paso! ¡Mire este paso! ¡Otro paso! ¡Otro paso! ¡Otro paso! ¡Eso! ¡Me toca a mí, me toca a mí, me toca a mí A ver, a ver ¡Uy, ya! Con estilo ¡Otro más, otro más! ¡Espera! ¡Vive en una casa rosa! ¡A ocho manzanas! ¡En la calle Carl! ¡Policía, policía! ¡A ocho manzanas! ¡Vive en un rato fácilmente! Comparése nomás que viven drogaditos ¡Uy! ¡Sí están ahí! ¡Sí están ahí! ¡Sí están ahí! ¡Ay! ¿Han visto ese movimiento? Ni bien escuchar el balazo y tirar los dos ¡Oh ya nos pusimos serios! ¿Quién es? ¡Es mi casa! ¡Soy el diablo! ¿Quién pregunta? ¡El diablo no es bienvenido aquí! ¡No te hagas! ¡El diablo vive en esta casa! ¡Loco! ¡Todo esto es tu culpa! ¡Estás en mi casa! ¡Y tú estás en mi país! ¡Jódete! ¡Te voy a matar malnacido! ¡Maldito periódico! ¡Joder, incécil! ¡Marica! ¡Jódete tú! ¡Vete a mi arco maldito policía! ¡Ay! ¡Tienes que ser tan respondón! ¡Eres tu hijo de creerle! ¡Sí! ¡Me llamaste marica, eh! ¡Oye, ya no es discutible! ¡Hacía lo demás y ya! ¡Hazlo o muérete, mano! ¡Un aval en la cabeza y hará perder tus... ¿Quién no lo pones, burro? ¡Tragate una bala! ¡Sí, chis! ¡Uy, cómo no es a Chicopala! ¡Uy, cómo no es a Chicopala! ¡No nos queremos hablar! ¡Hablar, conejos! ¡Adelante, adelante! ¡No somos inmigración! ¡No te escuchan! ¡Porque te siguen disparando! ¡Jodidos haitianos en una jodida chosa! ¡Con jodidas armas! ¡Carajo! ¡Este se quiere meter, creo! ¡Este se quiere meter con toda! ¡Son tres! ¡No me lo aguanta! ¡El otro protegiéndose con el water! ¡Demonios! ¡No! ¡No! ¡Burro! ¡Se muere! ¡Uy, se mete, se mete, se mete! ¡Se mete! ¡Uy, a ver! ¡Una miradita! ¡Una miradita! ¡Qué rica! ¡Qué rico! ¡No matarte! ¡Mantado! ¡Lo vas a lamentar! ¡Hijo de perra! ¡Te voy a matar, perro inteligente! ¡Buena! ¡Ven! ¡Ven por mí, perra! ¡Ven! ¡No me llevarás vivo! ¡Tienes tres segundos para soltar el arma! ¡Te traigo un regalito! ¡Un bonito regalo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Me voy a matar! ¡Como esto que le avisó, eh! ¡No dispares! ¡No dispares! ¡No me mates! ¿Qué? 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 Disculpate con este hombre Disculpate con este hombre Disculpate, discúlpate Oye, escúchate, debo Eso es lo que No me respetaste Pero eso no me da el derecho de De... Disculpa Gusza Gusza, tiene que estar tranquilo Gusza, tiene que estar tranquilo ¡No, Gusza, vuelta! ¡No, Gusza, vuelta! Lo interesante de esto Es que todavía no está molesto ¡Yo no sé nada! ¡Oye, todavía no te pregunto nada! ¡Y ya me estás mintiendo! ¡No estoy mintiendo! Cambiaron los papeles ahora Que ahora es el otro hermano ¿Sabes algo? No estoy siendo grosero ¿Sabes algo? Hay que preguntarle a otros sospechosos Ya, hermano, matalo Hay que intentarlo Vamos a hablar con ellos Hola, hermano ¿Puedes decirme quién estaba Conduciendo la camioneta negra? ¿Ah? Él no sabe nada Su cerebro está bajo la mesa Él no tiene información Está hecho pedazos ¿Y eso a qué viene? Que los muertos no dicen nada Parece que los vivos tampoco hablan Así que voy a perforarle el cráneo Para evitar el papeleo ¡No me dije que no sé nada! ¡Yo no me dedicaba a hacer vigilancia! ¡Él hacía la vigilancia Y no dejaba que nadie tocara su cámara! ¡Carajo! ¿Qué hay en la cámara? El gatillo Mike ataca de nuevo Ya, pues Ya tienen toda la información Ajá Policía de Miami ¡Wow! ¡Policías! Soy su fanático Queremos ver este videotape Por supuesto, con gusto Hay un hoyo de balas por aquí Van a contarme Creo que no Bueno, lo pondremos en el reproductor general Tiene el mejor sonido Les gusta el hip hop A mí me encanta A veces practicamos en la bodega Si un día quieren ir, encantado Lo pondremos en la pantalla Con la proporción adecuada Y listo Sí, grabaron drogando, sí Esa calidad 4K Es una funeraria ¿Para qué querrían vigilar Una funeraria? No lo sé Una bandera cubana Ah, ahí Tiene un arma No sabía que los guardias de las funerarias Necesitaran llevar esas armas Uy Creo que ya deberíamos apagarlo Mi papá es el dueño de la quieta Tiene un anillo en la lengua Parece que es porno ¿Qué? Oye Está bien Sí Conta que no salgan de nosotros televisores Bueno, eso es lo que A mi papá es esto ¿Qué ocurre aquí? A un lado A un lado ¿Cómo llegó esta porquería en las televisiones de mi tienda? Qué salado soy No, no estoy bien, Mike Tres días de todo esto Soy un manoco de nervios Aún me duele el trasero Por lo que me hiciste la otra noche ¿Qué? ¿Qué? ¡No! Esto se puede martirretar No Ya sabes cómo soy ¿Ah? Tú no me diste por detrás Creo que dañaste unos nervios Ok ¡Joder! Ya no, ya no tengo Ya no siente nada Ya no tengo erecciones ¿Qué es una erección? ¿Qué te tomas de aquí? Tomo una, tomo dos No, pobre No 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 Sí, te atiendo Somos pareja Pero ¿Qué? Somos una pareja Con limitaciones Tenemos una nueva regla Desde ahora No puedes decir La palabra flácido No a mí ¡Qué maldito infeliz! Oye, que te gusta Esta es nuestra caja delante Sacaremos la palabra flácido La pondremos Con las tetas de mi madre Y con tus problemas De erección Y cerraremos bien esta caja Y desde la playa La arrojaremos al océano Y la única forma De llegar a esta caja Es convirtiéndote En un maldito Jack, justo Delate Resistir la cuenta Resistir la cuenta ¡No! 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 Tenemos que ir El frente de mis bebés Tiene porno Y programas gays ¡Esperos están aquí! Y ustedes necesitan al señor No oigas de esto Funeraria Pal Propiedad de una compañía Que después de 10 capas De basura Está registrada A nombre de María Tapia Madre de Héctor Juan Carlos Tapia Autodenominado Johnny Johnny Tapia ¡Qué años! Parece que cada vez Que la policía Lo persigue Demanda por falso arresto ¿Y qué forma de ganar? Hace un año Le dieron 9 millones De dólares Y logró que despidieran A 12 tarados Como ustedes Bueno Todavía nos enfrentan A nosotros Me gustaría saber Qué sucede En esa casa Usa el cerebro Para intervenir El teléfono Bueno Casualmente Eso es ilegal Sin una orden Estábamos pensando En que fuera Una especie de Operación de entrenamiento No, no, no Olvídenlo ¿Quieres ir al juego De los hits? Asientos de cancha Con esos anteojos No necesitas Asientos de cancha Puedes ver el partido Desde el estacionamiento No puedo trabajar Así ¿Va a durar esos hits? Ay Qué feo Sí, esta era luna, ¿no? Qué feo Parece una botella eso Jajaja Encontramos mucho Nos estamos vaciando Pa' adelante, pa' adelante Ponte las pilas Hola ¿Control de plagas? Sí Tenemos un problema Ya sabe dónde Sí Sí Sur de Miami Lo tenemos Nuestra entrada Ilegal Tienes que llamarla así Llama a la operación secreta ¿Quieren matar cucarachas? Ilegal Solo vamos a entrar A poner un par de micrófonos Y averiguar qué están tramando Estas son las plagas más comunes Oye Es lo nuestro Oigan ¿Para qué los rociadores? Las cucarachas ¿Cucarachas? Son ratas ¿Qué, qué? Ah, solamente tenemos que... No, 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 no No, ya me voy No, no Renuncio No Yo soy un hombre maduro Pues controla tu maduro trasero Y cerra el pico Tiene una casa muy hermosa Dejen de verla Todo lo invaden ¿Qué es? La cosa la rata No son ratas normales Se refiere a que estas Obviamente son de una rata especial No parece el terminador Monstruosas Acabar con estas ratas No será problema Pero tenemos que verificar Que no se reproduzcan En otra zona de la casa Si, en Zook Nos gusta Trabajar de afuera Hacia adentro Así que dejaremos Disculpe Dejaremos esto Para que venga una unidad especial Si, será mejor que comencemos Con el resto de la casa No irán al resto de la casa Así no podremos garantizar el trabajo Oigan Lo único que podemos garantizar Es que Estas ratas se van a multiplicar Seguirán teniendo crías Hasta encontrar la colonia Las ratas no viven en colonias De hecho Estas son ratas coloniales Lo que hacen es llamar A otras ratas obreras Llamadas Marsupiales No se la va a creer Estos zánganos Son exploradores del mundo De las ratas ¿Entiende? Solo quieren sexo ¿Entiende? ¿Se están burlando de mí? Oiga, oiga Usted nos llamó Podemos irnos Pero tienen que entender Que estas ratas Harán el amor Dos veces al día Ok Ahí están Mátenlas y suban a cobrar Gracias por el apoyo Gracias por la contribución ¿Viste esa rat? Planta los micros No me vas a dejar con ellas Planta los micros Lo van a dejar solo ¡Caballeros! ¡Alexei! ¡Joseph! ¡Ah, me encanta esa palabra, Johnny! ¡Caballeros! Solo intento ser civilizado Son negocios Pueden relajarse Alexei quiere un buen cohiba ¿Por qué no? Claro, y usted ¡Hey! ¡Joseph! Me dicen que usted es Un conocedor de vinos Así es ¡Carlos! Que Joseph elija un buen vino De la cava Y Alexei fumará un cigarro Venga ¿El de no? ¿Cómo estás? ¿A dónde crees que vas? Tienen un problema muy grave Voy al camión a traer un poco de veneno Y esas cosas Ve y vuelve No te distraigas Sí Estás por todas partes ¡Qué hermosa casa tienes! ¡Qué hermosa casa tienes! ¡Qué mamá! Es un chiquero La construyeron hace un millón de años Es un chiquero Muy caro Ah, no Mi nueva casa La que estoy haciendo en Cuba ¡Ay! Eso va a ser tremendo, brother Casi está terminada ¡Todo es completamente nuevo! Súba conmigo ¡Ay, carajo! ¡Qué bulas de ese desgraciado! ¡Qué! ¡Ay, carajo! Roberto, no hay cámaras en la oficina del jefe. En este caso no sirve nada. No hay cámaras en la oficina del jefe. No hacen igual que nosotros. ¿Dónde sale, exterminador? Primera vez que veo una lata pareándose. No hay cámaras en la oficina del jefe. Este sí es astuto, ¿eh? Pensé que iba a ir a parar. No es falta de respeto, pero no quisiera hablar de negocios hasta que mi compañero regrese. Ustedes dos deciden a mis espaldas que quieren pagarme menos. Y habla de respeto. Esperemos a Joseph. Verá, por los cálculos. Carlos, ¿podrías traer a Joseph? Entra. Creo que ya lo mataron, ¿eh? Hola, bestia. Era el de lentes, ¿no? Carlos, otro bote. ¿Cómo? No, era el que se llevaron, el que le vieron a invitar vino. El de lentes es él. Del punto de origen a los de venta, sin intermediarios, sobre todo, rusos. Amigo, con todo ruso, señor Tapia, en mi país veo estas cosas todo el tiempo. Me da pena por su país. Debe ser una estúpida tradición cubana ponerlos en un recipiente de frijoles. No, escúcheme, ruso podrido. Yo, la persona, Johnny Tapia, me cortaré la cabeza. Mátame. Y tendrás una jodida tormenta. Me acuesto con su esposa. Visita su hijo, el jugador de Soker. Mi hija conoce a su hijo. No le queda de otra. Ya con la familia, la familia es sagrada. Ya está, ya. No le firman, no más. Qué feo, ¿no? No, sin esto, no somos más que bestias. Este sí da miedo. Ahí lo decuartizaron. Ahí lo decuartizaron. Ahí un dedo. Un dedo humano. ¿Qué? ¿La rata te comieron el resto? Ya, sí. Ah, hola. Lo estaba buscando. Averigué cuál es su problema. Ya no sale vivo, eh. Un montón de asquerosos carniceros. ¿Tú qué, José? Vámonos, vámonos. Vámonos. ¿Qué sucede? Nos descubrieron. Vámonos, rollos. Esto no puede seguir. Ah. Aguanta. Aguanta. Fff. Apelate, güey. Tras ellos. Ya, ya. Solo es otro día con Mike Lowry. No, acelera, porquería. Roberto cree que son los pandilleros que intentaron robar la droga. ¿Tampoco que son negros? ¿Cómo pudo pasar algo así? No lo sé. Llamamos a los exterminadores. Y llegaron ellos. Tal vez seas la rata. Intentaron robarme. Y los dejas de entrar a esta santa casa. Johnny. Oye, no. Nunca. F. Nadie pone en peligro a mi hija. A mi madre. O mi dinero. Así. Llévenlo a la funeraria. Johnny. Johnny, ¿qué le pasó a Roberto? Así estaba su madre. Se suicidó, mamá. Se perdió. Terrible. Asegúrate de escribirle una carta a su madre. Seguro. Oye, bye. Es en serio esa, mamá. Es en serio. Oye, Mike, deja de molestarme. Identíficala. No me toques con este... Ni siquiera preguntó por qué. Disculpa. Identíficala. Hay que encontrar al dueño. Gracias. Bacana. Fletcher, ¿podrás averiguar qué hay en estas tiras? Claro. Oigan, señoritas. Estamos pensando ordenar algo para almorzar. ¿Quieren pedir un balde de pollo crujiente y un par de sodas de uva? Un par de sodas de uva. De uva. Eso que dijeron fue muy gracioso. ¿No hay manera baja? Sí, creo que sí. No tienen parientes que recoger. ¿Qué? Oye, ahora sí te pasaste. No es gracioso. No, 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 no. Eso no es gracioso. No estamos jugando. Pusimos unos micrófonos y los necesitamos. Sin bromas. ¡Quiero que ustedes... ¡Averigüen! ¿Quiénes son esos perros putos de mierda? ¡Quiero verlos descansando aquí! ¡Muertos! ¡En estas cajas! Y nuestro dedo misterioso pertenece a... Joseph Kuninskavich. Ah, mira, fue un teniente de la mafia rusa, ¿ves? Tenía un par de docenas de clubes y antros. Tapia está asesinando a jefes de la mafia rusa. Encontré algo. ¿Qué encontraste, pelón? La computadora compara grises, densidades... ...como un decodificador visual. Yo lo compilé. Las tiras de papel eran una fotografía. Parece un bote. Dixie 7. Dixie 7. Está registrado a nombre de... Freud Pottin. Los hermanos Pottin. Los del Kuglos Clan que atrapamos. Le volaste la oreja, ¿recuerdas? Mike, ¿me enseñas a disparar? Escuche lo que dijo Tapia. A ver, esto pone... Ajá. Sí, vos. Lo he escuchado tantas veces que ya me lo sé de memoria. Sí, jefe. Encontramos un montón de fríos gordos... Y los estamos vaciando. ¡Valante, palante! ¡Ponte la fila! Fríos gordos y vacíos. ¿Qué significa? Tiene una reunión. Esta tarde. ¿Sabes quién soy? Tu nombre me es familiar. Tiene sentido del humor. Tiene una chica. Tiene una playa a las dos. Tiene una chica. En el Shirt Club. No sabe lo que hace. ¡Vámonos! Sí. Síganme. Su hermana. Sí. Otra vez. Fríos gordos y vacíos. Me suena al cajón. Fríos gordos por grandes y vacíos por... Pa' que tenga... Que no haya nada adentro. ¿Estás hablando en clave? Sí, claro. Sí, claro que sí. Lo digo, Marce. ¡Uy, ya! Mira, tú no sabes que esto es un locazo. ¿Por qué? Dame más audio, por favor. Oye, ¿por qué no vamos a nadar para refrescarnos? ¿No quieres quedarte aquí y friegarlo? Si le vamos a hacer los micros, creo. Podemos tomarlo luego. A menos que tengas una razón. Para no que se hiciera por su cuerpo al agua. Bien hábil este. ¿Por qué tengo preguntas si tengo micros? Prefiero ir a nadar. ¿Qué es lo que hace? Desgraciado y feliz. Se la lleva al agua. Habilidoso este. ¡Uy, uy! Cuidado. Samano. Morena fina. Este no es tonto. ¿Dónde tendrá el micro? ¿Esta? ¿Para que me pueda pensar? ¿Para que trabajes para mí? ¿Para que perder tiempo en esta conversación innecesaria? Creo que las tiene, creo que las tiene las chichis. Creo. Por la misma razón que tenía tu exjefe. Ahora soy dueño de todos los bares rusos sin intermediarios. Estoy a punto de convertirme en el mayor importador y distribuidor de éxtasis en Norteamérica. Y tú vas a ser una mujer muy rica. Por eso pensé... Sé lo que pensó, señor Tapia. Mientras no sea solo una vez. Será un placer trabajar contigo. ¡Mira esa finura! ¡Uy! 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 Siempre está hablando. Siempre está hablando. Siempre está hablando. ¿Ves bien, güey? ¿Para quién? Oye, no me odies por ser galán. Odio al sastre. Lo atraparemos. Tu hermano quiere hablar contigo en la calle. Oye, ¿qué sucede? ¿Quieren arruinar mi caso o están locos? Tú eres la que va a nadar con el maniático cubano ¿Cómo lo saben? Hay micros en su casa ¿Tienen una orden para eso? Olvídalo, ¿quieres? No tienes idea de cuánto te estás arriesgando Estoy consciente del riesgo y soy completamente capaz de hacerlo ¿Marco, ya no soy tu mala bebé? Para la DEA no eres más que un bote de miel ¿Qué? Por eso te dieron el trabajo, porque te ves bien en traje de baño Esperen, hay que sentarnos Ahora escuchen, tienes que saber varias cosas Johnny Tapia está matando a jefes de la mafia rusa en la cocina de su madre ¡En la cocina, sí! ¡Encontró un dedo cortado sobre la estufa! Te meterás en una guerra entre narcos No se ofendan, pero la policía lo ha arrestado doce veces sin resultados ¿Por qué no se retiran y nos dejan atraparlo? Necesito esto, ¿ok? Estoy así de cerca ¿Así de cerca? Estoy a cargo del lavado de dinero de toda su operación En un par de meses habrá suficiente para condenarlo y terminará todo ¿Qué tal un día o dos? ¿No te suena mejor? Y Marcos y yo creemos tener la clave de toda la operación de Tapia No tienes nada que decir, ¿eh? Nada Marcos, ya, déjale en paz, por favor Tenemos un soplón que nos dará información sobre los movimientos de Tapia y su operación ¿Quieres entrar? Mike, ¿por qué le...? ¿Cuándo? Esta noche Llámame Llevo mi tanga Quítame las manos de encima ¡Te voy a matar! Es enano Si Si sabe que se ha metido con ella Se meterá en menos problemas Quiero ser sincero contigo, Marcos Creo que ella puede cuidarse sola Voy a ser sincero contigo Nadie conoce a mi hermana como yo ¿Ok? No toma buenas decisiones, Mike No mide el peligro No Toma buenas ¿Qué clase de decisiones? Como sus novios ¿Por qué es el loco? Le encantan esos espinos En Miami Musculosos Llenos de bolas Como quiénes, ¿no? ¡Qué rico! ¿Como quiénes, no? Terrible Ya me había emocionado ya Tal vez termine con estos pobres diablos ¿Te imaginas? ¿Qué rayos me miras? Gracias, gracias ¿Quién me liberó? ¡Ey, primo Floyd! ¿Te acuerdas de mí? ¡Ah! No la había reconocido sin gorra ¡Ah! 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 Mucho tiempo Entra ¡Tengo mis derechos! Necesito derechas Necesito más frío, gordos y vacíos ¡Mamá! La boya que está por allá La ven Ahí hacen las entregas Casi siempre al amanecer Pero hoy harán una Me encantas Sí, ¿de hablaste con mamá? Tiene alergia Ah, y además le conté de tu novio cubano No está invitado a la cena de Navidad Cambia la estación Más música, menos marco Si le abres la puerta Recibirás terapia gratis Los siguientes 40 minutos Sí, no coquetes demasiado con Mike Tu novio podría cortarle el dedo índice Tal vez Mike es el que coquetea ¿No lo habías pensado? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya lo hizo Mike! ¡Ahora no! ¡Por favor no lo provoques! ¡Ay! Ya lo hizo dudar ¡Decirme que... ¡Ay no! ¡No! ¡Ahorita no! ¡Ahorita no! ¡Mal momento! La arregaste, Sid Ahora sí la arregaste ¿Recuerdas que... ¿Recuerdas que... Fui a Nueva York? ¿Sí? Y dije, Sid... Me encontré... Sid me encontró a mí En Nueva York En la calle de pronto Y le dije, Sid... ¿Qué onda? Y teníamos hambre Y ese la sonrío ya... ¡Ah! Yo comí pollo ¿Recuerdas que yo tenía que volver? No lo hice Tuvimos una cita Cinco De hecho Ahora somos dos Y frétale a yugular Si te dolió Es con el hermano, el hermano es agrada Aparte sabe como es él Pelea El tremendo perrazo Pero si tiene razón Claro, todavía le contó que estoy con la terapeuta Pues la verdad estoy del lado de Marcos ¿Así? Si Que es verdad pues Hasta ahorita con tos ha sido pulpin Pero también mal momento para decírselo También esa Me siento Esa flaca también Hermana, no? Hermana Todo para herir al hermano ¿Qué opinas de eso? ¿Estás bien o está mal? Yo estoy de desacuerdo Terrible, ¿no? Terrible A Fabián ni le pregunto porque Yo lo conozco Lo de Cuartiza De Chilo De Chilo de Cuartiza Lleva la carga al funerario Y no te equivoques Vámonos ¿Están escapando? ¡Alto, alto! Necesito tu auto Baja ¿No encontraste un auto mejor que este? Deja que se vaya ¿Cómo me hables en ese tono, Mike? Idiota Los compactos los daños en la capa de ozono Está mejor ese que viene Detén el auto Exacto, ese Policía, abre la cajuela Bajen Tú sube Salgan Bajen Sube Estoy a la mitad de una venta ¿Saco mi arma? Oye, mira, están marinos Hola Para atrás, ¿eh? Oye, ¿eres la ley? Lo que quieran, oficiales Viste, Marcos, es Dan Marino Hola Apártate Dígame si responde bien Te aseguro que con él no quedará duda Vaya, no quiero descubrirte Los veo, los veo, ahí están Mike, ¿por qué te acercas tanto? No voy a dejar que ese atagú de escape Pero estamos rodeados, Mike Rayos, son esos pandilleros Tranquilo, no nos conocen Jefe, tenemos un problema ¿Nos siguen? Es un grave problema, Carlos Y yo me encargo, ¿ok? ¡Asesina a esas malditas perras! ¡Entendiste! Rayos, creo que nos reconocen Tiene el invento, ¿lo? Vamos a separarnos por la tercera Y por Boxter, ¡ahora! Oye, creo que ahora sí meten la droga ahí A los cuerpos Ese es el nuevo método, creo Por eso que decían fríos Gordos y vacíos O sea, le sacan las tripas Y meten la droga Ah, ¿estás demente? Mike, veo que estás decidido a hacer estupideces Déjame salir, por favor No Una vez y eso en una película, Mike No lo lograban ¡Mai! ¡Qué película, no sé! ¡Mai! ¡El camión! ¡De pelos, de pelos! ¡Cuidado! ¡Viste lo que hice, Marcuse! ¡Bad Marino, tienen que comprar este auto! ¡No este, porque lo voy a despedazar! ¡Pero definitivamente un igual! ¡Cuidado! ¡Casi, Marcuse! ¡Casi, Marcuse! ¡Oye, tú estás loco! ¡Ahí está la mano! ¡Ah! ¡Ay, está la mano! ¡H siebie! ¡La señora! ¡Ah! ¡Alá! ¡Ay, Mike! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Tira! ¡¿Qué haces los niños?! Policía de Miami, todo el mundo fuera. ¡Fuera! 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 ¡Es que es una acción especial! ¡Es que es una acción especial! ¡Fuera! 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 ¡Deme un cuerpo! ¡Aaah! ¡Ay, toda la cabeza! ¡Pero, es que ha estado muerto igual! ¡Tiraremos el espinado! ¡Fuerente! ¡Están dando vueltas las manzanas! ¡Muévanse! ¡No lo domen! ¡Z Working T! Pobre carrito Todo lo que casonó por decirlo ahora a la hermana. Se lo hubiera guardado un ratito más. Voy atrás, lo tengo, vienen en el ataúd. Ya no alcanzo, no creo que corra mucho. Se metió a la estación de trenes. Oye, señor. No hay respeto para los señores mayores. No hay respeto para los señores mayores. Es en serio? Y ahora como se metió? Uy, lo muerdió? Uoooh, eso. Esa gordita parece que lo esta agotando Que peligroso Esa si quedo sin cabeza Mira el otro recien llega Me coloque si esta en el ataúd entonces Pero hubiera sido mas turbio que lo metieran en los cuerpos la droga Pero si esta en el ataúd Es muy extraño Todos estos donadis tan frios y vacíos Nos abrieron, sacaron los organos y volvieron a cerrar Frio de bordes y vacíos Uy espérate Uy todos son gordos Vivos o no demonios Cada vez que dejan un cadavre en la calle Yo tengo que decirle a la gente del forense que venga a ver que paso Después debo conseguir detectives Los ven para detectar cosas Y luego tengo que llamar a estos forense Para devolverlos a las malditas posas Jesús Cristo Ustedes dos son como Como un par de Malditas Garrapatas Que le chupan la sangre a todo el departamento Gusa Al diablo su gusa capitán Me llamó garrapata Me referí a él Perdón Capitán no son cadáveres normales Si yo te lanzara De una camioneta en movimiento Y te arrollara la cabeza Tampoco serías normal Piensa en un momento capitán Estos cadáveres fueron vaciados Por un narcotraficante Que se ha levantado al dueño de una funeraria Y tiene un montón de cadáveres con suficiente espacio Para poder traficar la droga Johnny Tapia tiene la cubierta perfecta Alto, alto, alto Johnny ¿Tapia? Sí Y quiero una orden para entrar No, 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 no Olvídalo, olvídalo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por un montón de tiesos destinados a investigación? ¡No! Cada vez que lo perseguimos Nos demanda y gana Esto Tiene que parar ahora o nos despedirán Eliminarán la división Y me meterán a mí a un maldito ataúd ¡Eso acabó ahora! Hay que hacer lo que hay que hacer Eso fue antes de la masacre de los cadáveres Sin mencionar que Johnny Tapia ¿Qué diablos fue eso? ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! Ya me había olvidado, ya ¡Este hombre violó mis derechos! ¿Qué carajo es eso? No, dime, arrollar personas no es suficiente Ahora secuestran también Trat de este hombre es un criminal ¿Te lo arrestamos? Disculpa, tengo tanta presión en mi trasero Que no me importan tus estupideces Oye, pero... Yo creo que sí está la droga ahí Frío, gordos y vacío Como estaban diciendo Y todos cocidos encima Uy no, la amistad La amistad hermano Lo entiendo Esa pregunta le entra el crack No podemos tocar nada Pero si encontramos algo Nos dará una orden de cateo Te encanta enfurecer al capitán Howard Claro, así soy yo ¿Cuándo empezaste con el golf? Oye, ¿en serio piensas seguir adelante Con eso de la transferencia? Llevas 10 años renunciando Siempre creí que era tu Forma de lidiar con esto Es lo mejor para mí y mi familia Voy por mis cosas Sigue resentido Sigue resentido Ese palo de golf era para el novio ¿Qué es la traición hermano? Te metiste con la hermana Esos no dos brothers Uy, así era Uy, así era No parece No parece Uy Bad boy for life Uy, llega el novio Ese es el novio El novio El novio Más años tiene la Creo que tiene 16 o algo así Uy, más alto que él Míralo ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Tu edad? ¿Qué? ¿Qué? ¿No parece? ¿Qué? 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 Más droga ¿Quieres que mi hija Se enganche con esa cosa? Marcos ¿Quién está en la puerta? Es Reggie ¿Qué coño es Reggie? ¿Qué pasa, negro? ¿Quién es nombre? ¿Qué dijo? Escuché a este pendejo Decir que te llamas Reggie ¿Vienes por Megan? ¿Tu edad? 15 años 15 Te ves de 30 Él es Mike ¿Sabes pelear? ¿Sí peleas? No me digas Que sabes pelear Mira Mike ¿Qué? ¿Quién viene a sacar a mi sobrita? ¿Qué es un padre? ¿Se peleará? Se va a acabar No Acaba de salir de la cárcel ¿Por qué exibes mis problemas en la calle? ¿Por qué les dices Acabo de salir de la cárcel Y no pienso volver No pienso volver ¿Qué te digo? Ya no te asustes ¿Nunca habías visto un arma? Deja de apuntarte por esta agua, ya negro No me faltes al respeto Cuando tenemos compañía Ya, ya Venga ¿Qué hiciste a lo estúpido? Como enredadera Como Luda Guarda el arma ¿Rapeas? No Muévete negro Lárgate de aquí Si te vuelvo a ver la cara Te meto una bala por ahí Oye Mike Escucha Quiero a mi hija en casa A las 10 con 1 Si no está en casa A las 10 con 1 Estaré en el auto Sí Estaré armado Y vas a lamentar A ver ¿Escuchaste? Dime si te diste Reggie Y si hoy sabes lo que va a pasar Y si te diste ¡Bang! ¡Bang! Esto va a pasar ¡Bang! ¡Bang! Reggie lo lamento mucho Puesto muy vergona al papá Este le termina de 1 Pues sigue así Porque no habrá acciones ¡Bang! 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 Le dijo así ¡Bang! ¿Listo para reventar a Tapia? Cerremos con broche de oro ¡Bang! ¡Bang! Ya ahora sí somos brodas Uy no La verdad que Yo le termino de 1 No más gracias Se me quitaron la gana de salir ¡Bang! ¡Bang! Muy bien chicas No podemos equivocarnos esta noche Tapia se nos va Quiero un trabajo profesional y limpio Sank Ahí vamos En posición Dex ¿Qué hay? ¡Oh ya! ¿Reventar a posición? Para no encender tu pipa de crack ¿Entendido? ¿Los man encendido? Afirmativo ¿Hay alguien en casa? ¡Traemos un tieso! ¡Un tieso! Oye, oye ¿Qué sucede aquí amigo? Es que traemos un tieso No me hablaron de ningún tieso No, no Está en la camioneta ahora Está fresco No hay entregas esta noche ¿Qué existen ahí? Nos dijeron que lo trajéramos a este lugar Y eso fue lo que hicimos ¡No! Tenemos que hacer nuestro trabajo Lo siento Nadie entra amigo ¿Llevaron el cadáver a la morgue? ¿Morgue? Dijiste a la funeraria The Spanish Palms No, latino tarado ¿Qué estás fumando en esa pipa? ¿A quién llamaste latino tarado? Hay personas achillarradas aquí abajo Mike ¿Qué? Ah, la morgue No penarás Hay muchas historias que dicen que sí Ya que estamos aquí Necesito que me firmes unos papeles Porque el hombre es muy contagioso Y podría contagiarte lo que tiene Que tengan una buena noche Hasta luego ¿Podrías invitarnos a tomar chocolate caliente? Eran camarita chiquita, ¿no? Sí Cámara 1, buena señal Uy, ah Cámara 2, buena señal Creo que mejor estaban las ratas ¿No lo hueles? Sí, lo huelo La pesta Ya basta Sí, debe de ver horrible Necesito un pepito Necesito un pepito ¿Qué? Aún no embalsaban a este ¿De qué rayos hablas? Lo que hacen es meterte un tubo por la garganta Y te succionan toda la sangre y la vidis Porque tu cuerpo se llena de gases Y te descompones Y no quieren que eso te pase Antes de que tu familia te vea Ahora no necesito saber todo eso Entonces te cosen la boca Y tienen que sacar todo eso Porque muchas veces los muertos se lanzan pedos Eso haría que todo el mundo se alargar ¿Cómo sale? No la sabía, ¿eh? No viene educable, es fascinable ¿Qué? ¿En serio me va a meter la mano? ¡Ahhh! 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 ¡Ya siquiera le vas a dar un besito! ¡Oye! Recuerda que eres policía ¡Es un ser humano! ¡Ya llega el ataúd! ¿Por qué no le revisan la espina de una vez? ¡Tengo náuseas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Eh! 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 ¡Je! ¡Je! ¡Si! ¡Se quedo mirando! ¡Je! ¡Se quedo mirando! ¡Eh! ¡Rayos! ¡Esta mejor que muchas casas! ¡Va a Cuba! ¡Jajaja! ¡Uh! ¡Y ahí está! ¡Eh! ¡Eso es de lo que estoy hablando! ¡Ahí tienes! ¡Je! ¡eh! ¡Eso es lo que queremos! ¡Toma una foto y revise el cadáver! ¡No! Voy a contar este dinero El cadáver Faltan las drogas Pero no tengo prisa Es todo Va a una funeraria en Los Ángeles Voy a revisar este Como llena viscosa Oye hasta la biosea Despierta Se le viene a hueco Como le va a abrir la boca Y se le va a estompar el cerebro Uy ya Si Ahí está Ya ve Frío, gordos y vacío Claro pero el otro Uff No vas a tomar agüita No, no Pero No Ahí está la pastilla Se está metiendo dos Y con una te mueres No, con uno ya te pegabas fuerte Y al otro le dio sobre dos Y ahora con dos Y la primera vez encima No, no, ahora que le da defecto Este va a ver que los Que los muertos se están levantando Este va a sentir que lo agarra Aguanta No, no, no Al costado de la chichona Ah, la chichona La chichona La chichona Ay, no Tenemos un problema Un grave, grave problema Metan la ambulancia al edificio Ahora Estreguen la ambulancia Contra el edificio No Ni lo creas Ya he tenido demasiados choques Hazlo tú No, no Estás loco La administración me puso en la lista negra Por lo de hace un mes Ya sabes cuánto tuvieron que pagar Olvídalo No quiero otra llamada de atención Mike, hermano Si queremos ayudarte Pero tenemos un par de problemas administrativos Por aquí Así que por qué no mejor Hacemos sonar las sirenas Y encendemos las luces Para llamar la atención Negativo Negativo Estreguen la ambulancia Contra el edificio Ahora Tú sabes que queremos Ayudar al equipo Y todo eso Pero No me van a suspender por esto Entiendan Pienso partirle ese trasero Y cuando salga de aquí Estreguen esa ambulancia Contra el edificio Ahora mismo Es el precio de ser policía Hola en la mesa Ya Pensé que iba a ser algo más sutil ¿Ya le habrá hecho feto? Pues Yo creo que sí Uy no ya Uy está relajado Está muy relajado papi Está sedoso papi Está sedoso papi Mike Concéntrate en conseguir esa orden Tengo que expresar lo que siento Si este es nuestro último trabajo En verdad se aprecio Sí No es cosa de gays Esto es cosa de hombres ¿Me entiendes? Tú eres un hombre muy hermoso Y cuando dejas salir ese lado bello Sí ¿Qué? ¡Guau! ¿Cómo voy a ver mis pupilas? ¿Estás loco o qué? Mike ¿Qué tomaste? ¿Tomaste excesis? Ven aquí Dame un abrazo No, 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 no Escucha Necesitamos esta orden No metas la pata Contrólate Arr, arr Ok Lo agarra Eso Él está en una fiesta ¿Qué? Capitán Capitán Esto es maravilloso ¿Qué lucraso? Y es una fiesta muy acogedora Con un toque de Feng Swag ¿Cómo se dice Mike? ¿Recuerdas de este video? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no te sientas? Ben Wang Bonsuay Bonsuay Tiene una casa Bonsuay Es tu casa Capitán ¿Qué? Sé que dijo que Johnny Tapia Estaba fuera de nuestro Capitán lo tenemos Es nuestro Metimos la pata hoy Pero es nuestro ¿Veis esto? Sí, sí, mira ¿Veis esto? ¿Cómo las pasas? Con este botón Para ver las fotos Sí, lo oprime Para atrás todas las fotos Esto es horrible ¿Qué? Oye, ya Es hora de tocarte Tómame una Ve a las de cerca Capitán En serio Tenemos todo Para encerrar a este sujeto Oh, Dios Le sacan los órganos Eh, mire Ah, no sé cómo Cómo están Oh, Dios Sí, 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 ya lo veo Horrendo Me dio una de vomitar, creo Cusa, cusa, cusa ¿Qué haces? Marcos, son las dos de la mañana No me toques Marcos, olvidaste Que dijimos que iba Que llamaríamos a Vargas y a Reyes No lo re ¡Dile a Vargas! Dile Lo que íbamos a decirle ¿Qué le...? Dile Lo que Hablamos ayer Dile lo que te dije Capitán, escuche También tenemos un videotape Sé que ayer metimos la pata Pero Ahora lo que tenemos ¡Ay, no! ¿Qué? No, tenemos un ¡Ay, no! ¿Qué, qué? No, tenemos un Un video Esto Déjame ver Este, véanlo ¡Rayos! Capitán, están enviando droga A todo el país en cadáveres Encontramos ataúdes llenos de dinero Con destino a Cuba ¿Y crees que Tapia se va a extender Con toda esa plata? Sí Está exportando Gracias Cuando me llamas Medoncito ¡Carajo! Se creyó que era su casa ¿De qué? 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 Tenía sed, tenía sed ¿Qué carajos le sucede? Me sirvió Éxtasis ¿Te sientes bien? Con cuidado Ok, gracias En emergencia dicen que hay que mantenerlo O le dará fiebre Y habrá daño cerebral Creo que no habrá diferencia Se metió dos Ay, tengo una elección Uy Llámame a casa Llámame a mi esposa Y dile que voy en camino Espero que me escuchen La escucho Claro y fuerte Está dentro A trabajar Equipo Alfa a la funeraria Delta a la mansión de Tapia Bravo el muelle del bote Dixie La guardia costera le dispara a todo lo que entre al agua Atacaremos simultáneamente Se preparan a las 8.45 Y estamos a las 9 horas en punto Diviértanse Ahora sí Eres una chica muy bonita Gracias No, papá Johnny ¿Es negra? Por favor Ay, jódete Haz lo que quieras Y ya No, papá No, papá No, papá Frío Es decir, frío Es frío Sí Corres riesgos Eso me gusta Oh Eh, micrófono No se dio cuenta Sí Sí Disculpe, jefe Tenemos que hablar Algo está pasando afuera Policías ¿Cómo que policías? Paldita sea Alto, vea No estarán pensando en entrar adentro Tranquilo, vaquero Tenemos una orden de cateo Adentro hay un agente Antes tiene que salir Tienes dos minutos, hermano Llámale a su celular Sí, señor Corten la electricidad Tienen que sacarla Porque si no van a sospechar De ahí La primerita sospechosa Claro Este se va a vengar Su amigo Josh Está todo armado Policías ¿Cómo? No querían el dinero La estaban cuidando a ella Uuuuuh Uuuuuh Ya Ay, no Tiene No Ahora dime ¿Dónde está el micrófono? ¿Qué onda de tu piel? Hay que sacarla Hay que sacarla Ya, ya Ay, no De una Esto está borracho Uy, ya Que le mataron Su compito No No Ay, no Ai, no Algo, algo ha salido de aquí en las pasadas dos horas Salieron cuatro carrozas hace 15 minutos Las seguimos hasta el muelle Patrulla aérea Tapia llevará su dinero a Cuba Mándale un helicóptero No te va a aterrizar, espacio aéreo libre ¡Oye, namia! ¿Me tienes miedo? ¿Cómo vas a un torneo? Hay problemas ¡Tállelo! ¡Te voy a matar! ¿Qué rayos son? ¡Suelta el arma! ¡Suelta el arma! ¡Estoy con ustedes! ¡Suéltala! ¡Aquí estoy! ¡Cállate! ¡Suelta el arma! ¡Voy a matar a ese maldito! ¡Pero era nuestro refuerzo! ¡No se iba a ayudar! Era porque no se ayude Que hubieran sido, ¿no? Tengan a cualquier embarcación en movimiento Aquí, Bravo, tenemos un bote moviéndose a gran velocidad en el muelle de Miami ¡Paren ese bote! ¡Eso! Nos está evadiendo Se dirige hacia el puente ¡No se va a matar! ¡No se va a matar! ¡No se va a matar! Vamos a bajar Policía de Miami, deténgase Le habla la policía, deténgase Somos la policía Detenga el bote, detenga el bote Cuidado, tienen un arma bordo Déjalos, déjalos Guardia contera, deténgalos Pues si le cae un balazo a los chicos Ah bueno, te hay que disparar al motor nomás Buena idea Bravo Uy, fino es fino es ¿Cómo escaparon? Llama al comandante ¿Conoces a su hermano? Sí, encuéntralo ¿Conoces a alguien que te quiera salvar la vida? Hola Marcos Tienes Cien millones de dólares que son míos Los quiero de vuelta En cuarenta y ocho horas Alas Se la pusieron difícil Esto ya es en serio Uy ¿Cómo? Uy Ya dejó el gusá Ya Ahora sí Ya se puso en serio Le back Agente Ames FBI Acaba de informarme Que el satélite ubicó el jet de Tapia sobre Cuba hace 20 minutos ¿Cuba? Estados Unidos no negocia con ningún secuestrador Y menos con un secuestrador cubano Es una situación delicada Esta no es una situación Es mi hermana Extraoficialmente Todas las agencias del Departamento de Estado Usarán todos sus contactos para llegar a una solución diplomática Cuando ustedes terminen de ser diplomáticos Mi hermana podría estar en una pinche caja Esto es absurdo Hay que hacer la cosa por otra cuenta nomás Como le dieron la espalda a su hermana No escapará de nosotros tan fácil No Andamos juntos Morimos juntos Chicos padres Tremenda frase ¿Te voy a perdonar? Oh Jesus Oye Eso es un Uy aguanta ¿Qué? ¿Andrán policías? No Estos son infiltrados No ¿Qué? Oh no Me van a ayudar No los conozco Pero parece que Ah ya hay la gente de la hermana Yo dije Lo van a matar Oye Marcos Mi hermano Tito vive en Cuba Y está Algo loco Pero tiene muchos contactos Armas Hombres Refugios Lo que necesitemos Y olviden los pasaportes Porque si los cubanos nos ven Se acabó Sí Mi hermano está en el Alfa 66 Rebeldes contra Castro ¿Eso qué tiene que ver con Tapia? Todo Tapia es el mayor proveedor de dinero sucio de Castro Alfa 66 No te trae lámina No entiende hermano Es perfecto Oigan Dice que empezarán el túnel enseguida Pásame Tito Necesitamos planos Seguridad Y eso Sabemos que Tapia enviará una caú Mañana a las 4 de la tarde Así podremos entrar Sí Supongo que también vas a ayudar ¿No? ¿No? ¿Quieren ayudar? No sé por qué Son espías Trabajé en el servicio de inteligencia Solicito permiso para unirte La CIA La CIA La DEA La policía Uy ya Estamos Estamos fino No me gusta Aprende mucho 1-7 Mira todo como flash Se va de la guerra En la costa de Cuba Deberíamos atravesar los límites internacionales para ayudarlos Ese es mi perro El punto de no regreso Se los agradezco con toda el alma Oye Quiero Dímelo cuando vuelva Tengo el banco en la mira Veo el banco Todo listo Prepárense Ahí Tito Bienvenido a Cuba Vamos Diablos ¿Por qué tienen una casa de seguridad justo enfrente de la mansión de Tapia? Es el último lugar donde buscarían Nos tenemos vigilados Los guardias juegan soccer diariamente a las 3.30 La mala noticia Es que usa al ejército Como sus propios guardaespaldas Este es el cócteo legal La CIA nos lo proporcionó Si esta tecnología láser incluso muestra su túnel Ya parece cobar La alarma está conectada con la milicia Así que estaremos fritos Si no volamos este cuarto de seguridad antes de entrar Nuestro túnel tiene dos amales Uno llega a su jardín Y el otro dentro de su túnel de escape Tiene que ser rápido ¿Ves? Te dije que mi hermano estaba loco Déjame que no... Vamos Como va todo hermano Bien ¿Todo bien? Vamos Vamos Full C4 Uy la última escena El mismo se dibujó ¿Por qué? ¿Te pareces a Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué la llaman así? ¿Por qué va a ser el último día? ¿Cuántos santos de crucificar a Jesucristo? ¿Así te van a crucificar a ti? Dios mío ¿Cuál? ¿Es el futuro? ¿Es el futuro? ¡Esto es deprimente! ¡Entiendan! ¡Esta maldita idea! ¿Cómo vi? No ¿Qué culpa te vea el pintor? ¿No te hagas el pintor? ¿Qué culpa es el pintor? ¿Qué culpa es el pintor? El primer equipo aparecerá para volar a la estación de seguridad El segundo túnel pasa por el centro de la casa Tito tu contacto adentro dice que Sitte está en la última habitación En el segundo piso, ¿cierto? Lupe es una de nosotros Si dice que tu hermana está ahí Uy la camarera A las 3 en punto lanzaremos la bolsa con gatos e iguanas por la cerca Y espero que los detectores de movimiento suenen tanto que los de seguridad los desactiven Mis hombres vigilarán la calle en busca de militares Si vienen Es malo Mínimo error, ¿eh? ¿Será que van a usarlo? ¿Aquí? ¿Toma la pena? Guarda aquí A ver A ver A ver Buenas distracciones, ¿eh? Ah, son de... Bueno, bueno, todo. Las iguanas, los gatitos. ¿Qué van a hacer con los gatos? Para que también desactiven. Bueno, para que hagan su nalas el árbol. Ay. Eso es. No es tan fácil como parece. Eso es difícil. Estamos en la T. A la derecha. Suerte a todos. Busca el juego de soccer. Olfatealo, bebé. Olfatealo. A la izquierda. Uy, llegué por esto. No me viste. No me viste. Uy, no. No, está muy difícil. Listos para entrar al túnel. Ahí está. Soc. Me explotaba. ¡Fuaaaaaa! ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué buena! ¡Pero nos salimos destrozados. Es con toda. Oye, ¿por ahí no está la mamá? Ahora. Tráeme a la perra americana. Comunícame con el general Santos. Lo necesito ahora. Lo siento, cariño. Llévala a un lugar seguro. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Bueno, igual son puros correctos. ¡Bueno, lo sé! ¡Y el general Santos! ¡Yo viene, yo viene, jefe! ¡Jodidos maricones! ¡Ay, de mamá! ¡Ay, de mamá! ¡Ay, de mamá! ¡Aguántala, viejo! ¡Mi hijo les va a cortar el chorizo! ¡Mamá, lo siento! ¡Hijo de puta! ¡Oh, bien hecho! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A matarla! ¡Uy, la niña! ¡Vargas, entrar! ¡Tenemos a la mamá y a la niña! ¡Entremos a la casa! ¡Ya! ¡Está dormida a la niña también! ¡Ja, ja! ¡Rápido, rápido! ¡Todo libre afuera! ¡Tienen 30 segundos máximo! ¡Corran! Todavía hay dos hombres en el balcón. ¡Lo puedo darles! ¡Tú lo viste! ¡Yo no lo veo! ¡Qué rica bomba! ¡Eh! ¡Eso! ¡Eso! ¡Moco a los duty! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Muévete, muévete! ¡Rápido! ¡Marcus! ¡Corre! ¡Rápido, rápido! ¿Ya está? ¡Tienen que moverse! ¡Esto se está poniendo feo! ¡Ala! ¡Más ejército! ¡Más ejército! ¡Más ejército! ¡Más ejército! ¡Los militares llegaron! ¡Ay no! ¡Esto es malo! ¡Vámonos! ¡Escúchenme! ¡Tienen mucha compañía! ¡Salgan de ahí ahora! son mucho Oh, qué es eso. Oh, la la. Mike, Mike, por favor, tienen que salir. Vargas, Vargas, salgan, salgan, aborten. No llegaremos al túnel, usaremos el plan B. Usaremos el plan B. ¿Cuál es el plan B? No le ponles atención a nada. ¿Cuál es el plan B? Si no sabes el problema, ¿qué les sucede? Están vencés, salgan. Solo, sigue-me, sigue-me. ¿Cuál es el plan B? ¿Cuál es el plan B? En un momento. El plan B es provisar. En un momento ligero, pues. Plan B. Ya me sentía tremendo burro. ¡Venga, venga, venga! ¡Hala! Supongo que habrá sacado a la niña, ¿no? Creo que se las han llevado. Fuga, papi, fuga. Bien hecho, desgraciado. El plan B no contemplaba una lluvia de balas. ¿Este es el plan B? ¿Qué significa la B? ¡Bestia! ¿Quieres transcurrir? Sí, detente al lado de los militares con ametrallador. B es bruto, ¿eh? Ay, ahí está el culo. ¡Nadie se mete conmigo! Supongo que no escuché cuando planearon conducir por el comedor y salir por la puerta. ¡No! ¡No! Aguanta la bazooka. Ay, casi. Menos mal que tiene mala puntería. Es desgraciado. ¿Y ahora? Hay militares por todos lados. No, nos rodearon. ¡Nos rodearon! ¡No, no, no, no! ¡No pueden entrar a una base militar así nada más! ¡Somos norteamericanos! Aguanta. ¡Oye, Marcos! ¿Ves que cuando estamos en estas situaciones siempre intento hacerte sentir mejor? ¿Y te digo que vamos a estar bien y que no pasará nada? ¡Sí, sí! ¡Lo diría! ¡Pero hoy sería una maldita mentira! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Militares, militares! ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Ah, come mierda! ¡No, no, no, no! ¡Ahí hacen la cocaína! ¡Espero que tengan muchas cosas que exploten! Bueno, tienen gasolina o lo que sea. ¡Acelera, me asesinaré, maldito! ¡Lo voy a hacer! ¡Lo voy a hacer! ¡Está demasiado alto! ¡No, no! ¡No, no! ¡Sé de caída! ¡Sé de caer, mil! ¡Sé de caer! ¡Sé de caer! Ay, guarda, se están siguiendo Bueno, mira, están pasando Ay, la calabina Esa gente está como residuo Oigan, todo el mundo ha disparado, el que se pueda Ven, ven Dios, no hay más, solo quedan dos tiros Uno en la cámara Tantas armas, y ninguno de ustedes tiene balas Yo tengo una Dios mío ¿Qué? ¿Nos están aportando? No, que no sabe No, no Oh, oh Oh Oye Loco Corran, corran No No hay quien mate No puede hacer nada Papi, no Para eso pago mis malditos impuestos Dispárenles, malditos gringos, suelten el arma ¿Flander? Bájala Bájala No pueden ayudarte Te quedarás en coba ¡Alto! Están en un campo ¿Qué? ¡Hala Así hubieran comenzado Hace rato hubieran dicho ¿Por qué no vamos a casa? Bueno, supongo que tú irás a un hotel Y lo solucionamos en otra ocasión Porque ninguno de nosotros ha tenido un buen día ¡Dame el arma! De acuerdo La tiraré a tus pies Al lado de la mina No, mina No, mina Gracias Lo va a reventar Va a reventar Va a reventar Varias Oda O no había mina ahí ¡Ah, eso sí! ¡Ah! ¡Hala! Pensé que no había amiga, pero... ¡Uf! ¡Otra cosita! ¡Aquí es como debes tirar! ¡Apacete ahora! ¡Así quiero que tires! ¡Uy! ¡Así quiero que tire mi siguiente compañero! ¡Solo un demente disfuncional podría darle a alguien en la cabeza como tú! ¡Eso sí es disfuncional! ¡Eso sí es disfuncional! ¡El siguiente compañero me invitará a sus parrilladas! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Solo vine a Cuba por esto! ¡Oye, pero...! ¡Oye, hermano! ¡Cómo aprovechan! ¡Así está más potente el beso! ¡¿Tú olvides decirle que es peligroso besarse con las minas?! ¡¿Eh?! ¡Ay! ¡Oye, no! ¡Oye, otra cosita! ¡Oye, otra cosita! ¡Oye, la muerte de este video es la comparación del otro, ¿no? ¡Es que me pasa la muerte del otro! ¡Me equivoqué! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Oye, sí se muere! ¡Pero este murió despeasado! ¡Sargas con mi hermana! ¡Gracias! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Sí! ¿Sabes? Sid y yo lo discutimos Y tu comportamiento fue tan... ¿Loco o qué? A pesar de que la quiero, sería mejor que ni siquiera saliera con ella ¿Entiendes? ¿Entonces ahora te vas a aprovechar de mi hermana? ¿Ya quieres romperle el corazón? ¿De qué estás hablando? ¿No es suficiente para ti, Mike? ¡Sí! ¡Mike dice que no vales nada! ¿Por qué demonios estás ladrando esas idioteses ridículas? ¿Sabes, Mike? No me gusta que vengas aquí Y me faltes al respeto en mi nueva piscina Yo compré tu piscina ¿Sabes qué? ¿Por qué no enganchas la piscina en un Ferrari? Y sacas esta porquería de aquí En primer lugar, solo estaba jugando En segundo lugar, lo que estás diciendo Pon mucha atención Porque en este momento, es lo que más me molesta de ti Tengo los papeles de traslado en el basurero Iré por ellos y los volveré a unir, Mike Pues hazlo, Marco ¿Qué? Yo te ayudo Entonces ya no seremos compañeros Todos están intentando dialogar Hace un calor del demonio Siento que me cocino con ese sol Y tengo que escuchar esas turbulencias Y aparte de lo nuevo Va a ser algo, va a ser algo ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Cuidado a la piscina! ¡De nuevo! ¡El perro es el responsable! ¡Otra vez! ¡No! ¡Yo tengo la garantía! ¡Tengo la garantía! Bad boy, bad boy Bad boy Bad boy, 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 bad boy Si somos Si somos Si, corre nomás Bad boy, bad boy Lo único Bad boy, bad boy Aguachu, guachu, guuuu Bad, bad boy Aguachu, guachu, guuuu Así es, ¿no? Bad boy, bad boy Aguachu, guachu, guuuu ¡Uy! Un poquito No, no, no Uy Ya, otra cosita La verdad La verdad que Todas las cosas Que habíamos dicho Que justamente Habíamos visto En la primera ¿Se superó la 1? Por mucho Sí, esa sí superó la 1 Primero La música Y todo este Efecto De De los sonidos Cuando andaban disparando La música Que iba detrás De las escenas de acción Ajá O sea A comparación De la primera película Se superó Por mucho Las explosiones Acá también Han habido más explosiones Sí Ese está loco Michael Bay Nos han dado cuenta Que cada película De Michael Bay Es explosión No, que no había Censura Uy, sí Han salido cuerpos Por todos lados Por así En la primera Cuando matan al villano Ya Ni siquiera mostraron O sea Dieron a entender Que lo habían matado Pero ahí nomás Se quedó la escena Ni siquiera salir muertos Sí Pero acá no Acá Como Por eso que me sorprendió O sea De que el villano Se ha desplazado Oye otra cosita Otra El villano también Muchísimo mejor Sí El actor Buenazo También ¿Qué tal la comida? También ha estado mejor Que la Acá sí me ha gustado La verdad que me mató De risa También 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 Otra cosita Obviamente acá ya se siente Ya a un Will Smith Con más peso Pues ya Con su Con su carrera Ya más hecha Porque en 1995 Creo que recién estaba comenzando Recién estaba comenzando Está chibulito Pues también Acá ya se siente ya Como que otro Will Smith Ya con sujetos Eso Parece que lo dejaron Como que fluir un poco más Sí Porque se veían los objetos Que tiene ahora En las películas actuales Ajá O se sentí yo Y el gordo El gordo también me gustó más También me gustó más aquí O sea La trama De cómo Cómo han presentado A este Narcotraficante Con todo este Narcotráfico De Ajá De meter Este Drogas en los Cuerpos De la persona Otra cosita Eso nunca había visto De que metan Bueno Cositas dentro Ni Pablo Escobar Se atribió tanto Creo O sea Bueno No sé El señor Llegó muerto Pero no que metiera Bueno Sí Me pareció algo original Ajá Y también que ellos Después se metieran a Cuba Para recatar a la chica Uff Con todo el ejército Ahí en contra O sea Esto está potente Se ha superado Se ha superado por mucho En tema de acción Ahora Mejor personaje Dentro de los dos En esta Más me gustó Willy Smith Sus escenas de acción De Willy Smith Para mí Fueron increíbles En la primera Yo me acuerdo Que me había gustado Más el El Marcos Acá me gustó Más el Mike A mí también me gustó Más por el otro Te gusta más Marcos Marcos es el gordito Es el gordito Sí, sí Me quedo con el Me gustó más Su comedia Claro Y también por la escena de acción También No, es que acá Es que acá Mike ha sido más badá Yo me dejó llevar por eso Acá Esa es una acción De Mike Ha sido increíble Bueno, yo más me refiero Porque me ha hecho reír El Marcos también me gustó Hasta me gustó más Que la Que la de la película anterior Que la Blancona Bueno, para mí No era en chica Para ti era en chica Envidiosa Sí, no me gustó Ella sí me gustó Porque al menos Estaba Disparando Envidiosa Pero un arma Algo que nunca No, la otra Era la Megan Fox Pero de De bajo y uno Gritando y corriendo Sí Uy, pero el otro Tranquilamente Se hubiera quedado ahí ¿No? O sea ¿Para qué perseguirlos? El villano Se hubiera escapado Sí, se hubiera escapado Pero no Se hubiera de la venganza Pero es que Le destruyeron Toda la mansión Por eso se volvió loco Pero no Y se fue por el Se loqueó Creo que ¿Cuánto? Contra la costa Claro Mejor se hubiera quedado O sea Ya tenía el ejército De Cuba ahí Lo respalaba Claro Mejor se hubiera quedado Su casita tranquilo Y volvía a hacer la plata Creo que recién la habían construido Él le había dicho Sí, recién la habían construido Cierto Pero Pero En otro país Pero se regó mucho Sí No hubiera muerto Sí Y hasta ahorita Lo estarían buscando Hubiera escapado Bien, así igual lo hice Lo hubieran encontrado igual Pero hubieran demorado Un poquito más Ah, la verdad es que Sí me ha gustado Y más sin esta censura De De que vimos Bastante la primera Ah, pero otra 3 No Sí, la 3 A 2, 1, 2 Sí, sí ¿Ahí es la 3? Sí, la 3 ¿Se ha terminado por el...? No, sí es la 3 He visto acá En la descarga Sí es la 3 Pero no sé si es la 4 Eso sí estoy en duda No sé si es la 4 Pero sé que es la 3 Y si estuvo así esta No me imagino la otra Ojalá Ojalá Mantenga este nivel Y la censura no la quite Esa es la machicitosa Ay, la del novio Ah, el Me gustó La de la cita Señor Señor Me vení a buscar a su hijo Era yo No se escuchaba nada No, era problema así Señor No Me vení a buscar a su hijo No, para mí La escena La escena De los televisores Y la cámara No, no puedo La escena de los televisores Ah, también Y de la cámara Cuando se olvide Que estaba grabando Ay, no Bueno, está el marco drogado Esto al culo ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba? No, es que Marco drogado Otra cosita El jefe también Daba risa Sí Cuando Marcos Cuando Marcos Se le acercó Y le hizo el cabello Güey, güey Narda ¿Qué se pasa? Está así En comedia En efectos En acción O sea Por mucho Se ha superado Un poquito de todo Por mucho Se ha superado En sí Los de la DEA También me gustaron Cómo fueron al final Sí Y los había reconocido Pero cómo fueron a ayudar Sí Ojo Si los atrapaban Ahí los cubanos Los mataban a todos Era prácticamente Una misión suicida Pero bueno Nos estamos viendo En un próximo video Ya saben Que se van a venir Nuevas películitas Tenemos canal de Patreon Por allá pueden ver Todas las reacciones Sin marca de agua Y sin sonido modificado Así que nada Nos vemos En un próximo video Bye Chau Bye